Solo tú sabes que aquí en la sierra el... Es de Marlon Andy Salvador, sí. ¿Se acuerdan de esa que le estaba ganando en Tekken? Y que después, en medio de la partida, empezó a cabrearse, empezó a meter patadita para abajo, a esperar. Ya, él es el Marlon Andy Salvador. Entonces, gracias, gracias por tu colaboración. Y espero que te des cuenta que este es el karma, porque eres un bajo. Solo me has ganado ese día, a pesar de que tú juegas todos los días, mil años, por eso tienes esa calificación, ese puntaje, lo que fuere, ¿ya? Has tenido que ajustar para ganarme. Así que espero que estés feliz, gracias por tu platita. Y con tu plata me voy a comprar un Taco Bell, ¿ok? Vamos a meternos un taquito Bell. Ahora entra el Tekken. Ya, pero ¿para qué quieres que entre? Ya, normal, o sea, ¿para qué quieres que entre al Tekken? O sea, tú dime, ¿para qué quieres que entre al Tekken? O sea, ¿qué cosa es lo que esperas que pase? Dice, ¿tú crees que yo me voy a sentir mal al saber que yo soy un principiante en Tekken 7? Recién estoy empezando y viene un payaso con nivel 1000 y me va a chalaquear, ¿ya? Me va a sacar el ancho. Y por eso me voy a poner triste. Yo, normal, papi, yo puedo jugar, ¿sí? Apenas regrese oficialmente, ¿ya? Voy a ver mis videos y me voy a copiar todos los combos. Ese video de llenar mi botella de lo que no se llenó, por si acaso, ese video fue un momento de distracción por parte mía. O sea, yo estaba viendo el chat ahí ese momento, locos. Por si acaso, les aviso para que sepan. O sea, si quieren creerme ya es cosa de ustedes. Si no quieren también, pero ese rato yo estaba viendo el chat, man. De verdad, de verdad, chicos. Yo estaba viendo el chat y, bueno, no me di cuenta, ¿no? Ya pues, no deseo, idiota, te voy a rogar a caso que entres y no le ruego a un violín abusivo pegalon golpear. ¿No me vas a rogar? Ya, entonces entro. Así dijiste que eras el más mejor jugador de Tekken. Das asco, cholo, cara de... Ya no llegues, Tekken. No sé por qué se reconecta, se cae el Twitch. Me parece raro. ¿Eso es un problema de mi internet o de qué será? Porque... Yo en otras plataformas... Yo en otras plataformas no he tenido nunca este problema, pero me doy cuenta que ahora sí tengo ese problema. Ya es la segunda vez que estoy en Twitch que me pasa eso. Chorito, pido disculpas tu vieja o movimos tanto la casa en el cuarto que desconecte el internet. Ya, hermanito, ya. Todo en tu vida se cae así como tu placa cayó en los brazos del lagarto. Ya, hermanito, ya, perdón, perdón. Es que el dueño de Twitch quiere que apagues porque le puedes ganar en viewers a Ibai. Bueno, voy a ver, gente. Si es que este problema persiste, tendré que cambiar de operador de internet, ¿no? Obviamente. Así que, mientras no haya, vamos a seguir con mis... ¿Cuántos viewers tengo? Cinco. Ok, chicos. Cinco viewers. Vamos a seguir con los cinco viewers, hermanitos. Ok. Semana de prueba. Claro, es algo así como la semana de despedida, pero esta es de prueba. Chicos, la verdad es que yo sí me estoy animando porque sí me vacila, ¿ya? La verdad es que sí me gusta el Tekken, pero tengo que aprender las técnicas, tengo que aprender cómo pararme rápido, qué es lo básico del Tekken 7, cosas básicas que no estoy aprendiendo. Este juego se te da bien si es para golpear mujeres de galón. Ya, hermanito. Si tú sigues hablando así, te voy a bañar, ¿ya? Porque me estás acusando de algo. ¿Ya, papi? Así que adiós. Porque mejor no practicas los combos con tu saliente. Es que no puedo jugar con personajes que no sé, bro. Después voy a perder. La verdad es que debería primero aprender, pero... Ya. Solo voy a jugar con Racket en Toker y ahí voy a aprender. ¿Cómo saco... ¿Cómo saco todos estos players? Tienes que comprarlas así como a tu saliente, pero a diferencia de ella, los personajes sí se quedaran contigo. Es que lo único que me quiere retar es la rata del Marlon, pues. Con el bot de música Cholo. ¿Por qué? Si le doy que sí. Ah, es que es con el otro botón. Por eso sale solo. Ay, qué imbécil. Pude decir que rechazo todos mis duelos. Ay, qué imbécil, man. Haga eso en la tarde en vez de hacer perder el tiempo a tus fieles. ¿Qué fiel es, mano? Perder el tiempo. Ya cancelé a todos. Ya, ya, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ya, perdón, perdón, chicos. Perdón, perdón, perdón. Chicos, escúchenme. Única partida que va a tener participación del público. ¿Ok, chicos? Atentos porque tienen 10 segundos. 10 segundos para mandar su yape. 10 ya. Mira, Parcival. Acá me estoy haciendo el manquito, mira. Acá me estoy haciendo el manquito, ¿viste? Ya saben, es mínimo 5, máximo 15, bro. Pucha, no sabía que tenía 2. 2 o 6 wins ya, huevón. Vamos a tratar de hacer la voltis, a ver, chicos. Puta madre, es que este huevón no para de atacar. Por eso tengo... Por favor, cálmate, cálmate. Puta madre, qué cabrón. Qué cabrón, mano. Mira, huevón. Piensa que la chumia si le metes más combo. Es que no sé sus técnicas, loco. Mira lo que me manda. Mira. Mira, acabo de perder. Miren, gente. Acabo de perder. Yape me manda. No seas pendejo, peloco. No seas coche, per manito. Uy, me perdí la revancha. Ya, este es el único brother con el que no valen los yapes. Porque el mano salvador es mil veces mejor que yo. O sea, yo debería pagar 1.1. Entonces este cabrón solo quiere humillarme. Así que, obviamente acá los yapes no valen porque es muy injusto. Obvio que él me va a ganar, ¿no? Hasta que al menos yo practique. Y cuando ya sepa jugar, ahí habilitaré los yapes contra esta rata. Y aparte, lo que más me da cólera es que este huevón solo juega un personaje. ¿Te has dado cuenta? Pues este huevón solo sabe jugar un player y traijardea y encima es rata, huevón. ¡Se cancilla la puesta, papá! Ese golpe, por ejemplo, es de arriba. Sabía yo. Como es nuevo, este personaje tiene muchas pataditas para abajo. Y no se puede saber cómo es. ¿Es ulti o qué? ¿O es incubrible? No entiendo. Estas técnicas, por ejemplo, de cabritos. ¿Has visto? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo nomás. Pa' bajito. Una más contra el Marlon, ¿ya? Ya les he dicho, contra el Marlon no vale el yapes. En este juego, en este juego yo era el mejor, ya. Ya, miren, gente, miren. Última vez que juego con el Marlon, miren. Última vez. Están viendo, chicos. Yo estoy aprendiendo y el baboso está haciendo su chiste. Última vez que busco con el Marlon, gente. Encima que le hago remake. Última vez que juego con el Marlon, gente. Esa técnica nomás que no la conozco. Siempre usa la misma. Puta madre. No conozco cómo chuchas se cubren de esa huevada. No sé cómo te puedes cubrir de eso. Pero como el personaje da tantas vueltitas, no se sabe. O sea, no sé si el golpe es pa' arriba o pa' abajo. Y creo que se puede hasta cambiar. Ya listo, regale cinco suscripciones. Y el cholo ni un gracias. Dime gracias, patron, al tope indio. Última vez que juego con el Marlon. Última vez. Última vez. Ya les dije. Puta, no sé, weón. ¡Mira el Paddington! Qué cabrón el Paddington, weón. ¿Qué es esa mierda, loco? ¿Qué es esa mierda, weón? No, mano. Yo no sé, weón. Nunca. Por ejemplo, yo no sabía que el Kuma tenía ese tipo de golpes, weón. Que es como que tú le metes combo y el weón atraviesa eso. ¿Qué es esa mierda, mano? Ni sé cómo enfrentarme a ese Kumita, weón. Me ha metido un truchazo en la cabeza. Puta, me ha metido un truchazo, weón. Ese Kuma se parece a ti cuando le tiraste un arbolazo al pobre perro blanco cholito. Mira, por ejemplo, acá, este es de mi nivel, weón. Le tacó contra mi pata, ¿apuesten? Sí, es malo. O sea, me ponen contra gente clase S y todavía me critican. Pero a pesar de que yo soy rango D, D, weón. Mira mis estadísticas. Tengo rango D, weón. ¿Qué chucha hago ahí? Contra un rango S, weón. No te cansas de pegar mujeres que ahora le pegas a la japeruana pegado. Mira, ¿ves? Esas técnicas yo no sé, weón. Yo no sé cómo serán esas técnicas, weón. Pero ya, bueno, así es pues el Tekken ahora. Qué abusivo este sujeto. Ahí se ve cómo te gusta maltratar a las mujeres rano apestoso. Ja, 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 te han metido tanto la pinda que el juego te ha emparejado con un bot. Pobre cholito se alucina bueno. Toma mierda porque chucha me trajiste mostaza, te dije mayonesa. Toma mierda, ajatón, no te metas, carajo. Pégalo en algún día te caerá todo el peso de la ley por pegarle a una mujer arroba PN. Va a pegar mujeres si eres bueno y no cholo cojudo. Está mare, weón. No puedo jugar tranquilo, weón. ¿Ja, peruana? Un ocholito recordando cómo le sacabas la mierda. Abusivo contra la ja peruana. Ya, hermano, ya, ya. Como te pones a jugar a tu fien cuando se trata de mujeres auquerido de mierda. Abusivo contra la ja. ¿Qué estás hablando, hermano? Ah, pero contra el Paddington. A ver, ¿a quién le juego Tekken Tag? A plata, vea. Tekken Tag jugamos. A ver, hermanitos. Ahí sí se van a la mierda. Ahí sí lloran. De lo que juego Tekken 7 estás que hablas huevadas, mano. A ver, juega Tekken Tag conmigo con Chatumare. A ver, imbécil de mierda. Nos vemos en el parque Kennedy. ¿A cuándo ya? ¿Quién quiere jugarme Tekken Tag? Nos vemos en el parque Kennedy. Hablen, locos. Al toque. Juego a 100 soles al toque. Ya, al toque. Audio XZ1, ya. Contra personajes masculinos si no puedes hacer nada, pero contra mujeres si das tu fien. Yaya Go dice el Marlon Serrano con Chatumare. Solo tú sabes que aquí en la sierra el pleno.